Hoy vamos a ver cómo desvanecer la cero. Lo principal aquí, lo más importante es que cuando marques esta primera línea, la hagas con la máquina de esta manera, así cuando la quieras desvanecer no vas a marcar la línea más fuerte. Después, a los que quieran pasar la navaja, les recomiendo pasar la delineadora primero para abajo y luego para arriba, obviamente sin tocar la primera línea que hicimos de la cero. Para empezar el desvanecido, sin nivel, con la planca hacia abajo, con la medida de la máquina, marcamos medio centímetro por arriba de donde está la cero. Aquí viene la parte importante, aquí es donde todos batallan y es lo más difícil para algunos. Le ponemos la palanca a la mitad del recorrido de la máquina sin nivel. Esto va a atenuar la primera línea que hicimos con la media. Subimos la palanca y esta vez solo la vamos a dar con las puras esquinas de ser posible. Esto va a hacer que cuando nosotros queramos borrar la línea de mar abajo, la cero de la principal, se borre fácil. Con la número 1, palanca hacia arriba o cerrada, vamos a marcar otro medio centímetro por arriba de la línea que hicimos. Con la media o la punto 5, palanca a la mitad, pues vamos a ir desvaneciendo poquito a poquito esa línea. Ya van subiendo y bajando la palanca conforme vayan viendo la raya. Si ven que está marcada, pues la suben. Con la 1,5, palanca cerrada, pues vamos a marcar otro medio centímetro. Esto es más que nada para ir difuminando y desvaneciendo el contorno en la parte lateral del desvanecido. Con la palanca para abajo, con la 1, vamos a ir atenuando la de la 1,5 y la vamos cerrando poco a poco. Esto va a hacer que se quede el desvanecido un poquito más definido. Ya después en la parte de arriba, 2,5, vamos a hacer lo mismo. Es 2, palanca abierta. Ya con esto se va a ir conectando un poquito más a la parte de arriba. Todavía no termina de conectar, pero aquí estamos viendo nada más el desvanecido. Cerramos la palanca de esa 2. Lo que va a hacer es ir conectando con la parte de abajo. A esta altura ya tiene que tener desvanecida la parte de abajo, conectada con la 0. Después pasa la 1,5 palanca abierta y luego la cierra. Esto es más que nada para ir quitando los borditos que pude haber dejado la 2,5. Si ven detalles, pueden cambiar el número a la 1,5 con palanca abierta y la van cerrando poco a poco. Les dejo esta parte con la navaja, espero les haya gustado. Déjenme su comentario, su like y compartida. Nos vemos en el siguiente video. Pero díganme si o no es satisfactorio. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.